Es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el Cardenal Nicolás López Rodríguez. Yo entiendo que fundamentalmente la familia está la solución del problema de nuestra República Dominicana. O sea que la familia obviamente con todo lo que supone, la educación, el trabajo, pero que el joven tenga desde niño a adolescente, el joven tenga una estructura paterna, materna, que realmente le garantice el poder crecer en un ambiente sano, de seguridad y de, digamos, de amor también, sentirse querido. Uno ve tantos muchachos por ahí que crecen completamente vacíos, abandonados, están medio andando el papá o la mamá, entonces los tiene alguien por ahí casi de pena. Entonces estos muchachos traducen en sus actitudes una infelicidad y satisfacción grande. Peor después, cuando ya tiene la desgracia de meterse en pandillas y cosas estas que ya obviamente pues le lleva a lo que realmente nadie quisiera, que es a delinquir y a corter actos venidos ya con todo lo que ha leído. ¿De las pocas oportunidades de los jóvenes? Indiscutiblemente que sí. Por eso siempre he dicho, aparte de la familia, pues también está la educación, la capacitación para el trabajo. Si muchas veces los que se han preparado no tienen oportunidades, muchísimas menos los que no la tienen, sino que no tienen esa preparación. Para mí es fundamental, o sea que yo he trabajado toda mi vida, 50 años de sacerdote, siempre con la juventud. Una vez en la pastoral juvenil, como se hace acá, otras veces en los colegios, en las secuelas públicas, en los liceos, donde quiera. He estado siempre en contacto con ellos. Me siento 12, 13 horas a conversar con otro muchacho. Y lo que percibo en ellos justamente es eso. Es el deseo de tener un país mejor, justamente lo que se ha reflejado. La oportunidad para trabajar, que no tener que emigrar para un país desconocido, donde tampoco hay seguridad, como se está demostrando ahora. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, España, Italia, pues no hay tampoco garantía de que usted tenga algún trabajo. O sea que lo mejor es estar en su país, y por esta razón, yo diría a los futuros gobiernos dominicanos que trabajen para garantizar a la juventud dominicana alguna oportunidad de trabajar. Obviamente, también la seguridad de una buena preparación. Ellos reclaman, los jóvenes dominicanos reclaman cuotas de poder. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ahí está el problema. O sea que tenemos que ver entonces que se creen todas las oportunidades. O sea que yo conozco, a mí vienen continuamente muchachos y muchachas recién graduados que quieren hacer algo, incluso profesionales. Algunos médicos, dentistas, maestros también me escriben que quieren comenzar a trabajar. O sea que yo creo que una de las, de las metas principales de cualquier gobierno futuro es ir creando estas fuentes de trabajo. Y hay que hacer un diseño de un plan nacional de desarrollo, una estrategia, como se quiere llamar, donde todo el mundo esté comprometido. Eso no lo podrá hacer un solo partido. Tiene que hacerlo un conjunto de instituciones que también, obviamente, con el gobierno que se detrás en las políticas del Estado. ¿Su mensaje está reclamando? Lo que he dicho allá. No te es suficiente lo que el Papa le ha dicho. ¿Una aeronave se precipitó la verdad de droga? ¿Una aeronave cargada de droga? ¿No refleja esto que sigue operando las pistas clandestinas en la República Dominicana cuando se dice? Es una lucha real. Indiscutiblemente que así. Y yo creo que lo que se está agarrando, que es mucho, es poco en comparación con lo que está llegando. O sea, que eso es indiscutible. La República Dominicana, a pesar del esfuerzo que está haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas, que indiscutiblemente está agarrando muchas drogas, no se puede negar, pero eso significa que la proporción de lo que está entrando es mucho mayor. Por consiguiente, hay que atacar el problema. ¿La campaña política no es una batalla campal, es una campaña de personas civilizadas, de gente que tiene conciencia de sus obligaciones frente a la ciudadanía. Así que todo lo que significa respeto, reconocimiento al otro, no hay que andar con insultos. Proponga sus proyectos y su programa de gobierno, eso es todo. No andar con descalificaciones. Gracias. Para el cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, la aeronave cargada de drogas que se precipitó refleja que la droga que llega al país es mucho mayor que la que la Dirección Nacional de Control de Drogas confisca. Para el siglo XXI, José Torres.